La relación entre Rocío Carrasco y su padre, Pedro Carrasco, fue uno de los temas protagonistas de Rocío, Contar la verdad para seguir viva, la docu-serie sobre la vida de la andaluza, las vivencias que relató la hija de Rocío Jurado con el aclamado boxeador enfurecieron a Raquel Mosquera, su mujer en aquel momento. La ex-superviviente se atrevió a desmentir las informaciones aportadas por Carrasco y habló claramente de lo mal que lo pasó por culpa del documental. Raquel Mosquera fue una de las protagonistas de la emisión de Viva la Vida del 12 de diciembre. La peluquera tomó asiento en el plató del espacio de Cuarzo Producciones para responder a Carrasco, quien dejó entrever que su padre salió haciendo heces de su casa, se ha aprovechado para especular cuando dije que iba muy nervioso, si tan valiente es que diga a qué se refería, comentó. De esta manera, la invitada negó la mayoría del relato de la hija de su marido, no es verdad lo que dice ella, sentenció. Otro de los episodios que quiso desmentir es el que se produjo cuando Rocío Carrasco le comunicó a su padre que estaba embarazada. Según ella, este le soltó un bofetón, aunque Mosquera también lo negó. Además, recordó el momento en el que la expresentadora de Hable con ella se enfrentó al exmarido de la más grande. La otra persona estaba escuchando muy atentamente las palabras que le que decía a Pedro su hija, es decir, como con la lección aprendida, comentó. De esta manera, quiso atacar a Fidel Albiac, que actual pareja de Carrasco.